La mitad del universo en la película de Avengers Infinity War Volvió a las pantallas, aunque en esta ocasión, para Usar el poder que tiene contra la familia más famosa del planeta, los Simpsons La familia amarilla en uno de sus capítulos de la temporada 30 Muestra cómo hacer partícipe a Thanos en el ya tradicional intro de Sofa al Inicio de cada programa Puedes leer, saca los pañuelos El postdirector revela las últimas palabras de Gruten Infinity War En un Video compartido por los hermanos Russo en su cuenta de Twitter Publican el video de casi 20 segundos, donde se Observa al rital loco sentado al momento de que van llegando los Simpsons al Sofa No obstante, para Homero, March, Bart Lisa y Maggie su sorpresa es que lo encuentran sentado Ante esto, la bebé reacciona y entrega su chupón, mientras El villano lo coloca en el guantelete como si fuera una gema del infinito Además lee, muestran adelanto del teaser Tráiler de Spiderman Far From Home Posteriormente, sale un brillo de la mano y en segundos la familia Simpsons se desintegra Tal como ocurrió con los personajes en la película Maggie queda como la única sobreviviente y para finalizar el video Termina sentándose junto a Thanos en el sofá para dar inicio al capítulo ¡Suscríbete al canal!